¿Y dónde está Sabana García? Llegó una patineta loca, locosamente loca, ella en la cama alborosa, loca para ella sabrosa, y que mucha calza brosa, y me la ves una nota, y eso es una figura una joya, me llenando la emoción, tiene el poder en su mirada, me metió loco y me cultiva, y el güernes se va preparando, me mira y me tira un besito, me dice la frase directa, y ahí fue, y ella trae chupa chupa, y ella tiene loca la cara, y eso me tiene otra mano, Ahí tiene un zinc que a mí me gusta, y una vaina que amaña, y eso me tiene lo que hago, ¡ay! Llegó la patineta loca, loca, locosamente loca, ella en la cama alborosa, loca para ella sabrosa, y me la ves una nota, y me la ves una nota, ¡ay! Llegó la patineta ¡Aguerra, que ahí va! ¡Aguerra, que ahí va! ¡Aguerra, que ahí va! Y donde están las mujeres Y el que se siente orgulloso de ser costeño Con la mano arriba ¡Pero qué sabrosura! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ok! Y yo quiero saber dónde están las mujeres solitarias ¡Repítelo! ¡Y que se prenda la fiesta! ¡Que 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 se prenda la fiesta!